¿Qué tal amigas y bienvenidos de nuevo a mi canal? Hoy les enseño este estilo de Space One súper divertido y tipo deportivo. Lo único que tienes que hacer es divide tu cabello justo a la mitad para crear dos partes iguales. Yo detuve a una sección con un clip para detenerlo a un lado. Rocía agua a los bordes para que se vea un poco más arreglado, pero también puedes usar algún producto como gel. Vas a necesitar ligas de cabello del color de tu equipo favorito. Toma una liga de cabello y ata la primera parte en forma de coleta o cola de cabello alto. Haga lo mismo al otro lado, rociando los bordes y usando una liga de cabello del mismo color para amarrar la segunda sección. Ahora toma otra liga de cabello del segundo color de tu equipo favorito y átala alrededor de la misma cola de cabello, pero a dos pulgadas por debajo de la primera liga de cabello. Continúa haciendo esto hasta que tengas aproximadamente una pulgada de cabello restante. Y claro, haga lo mismo al otro lado. Yo usé azul, de ahí blanco, azul otra vez y blanco una vez más. Toma la parte llena de ligas y enróllalo alrededor de la primera liga de cabello para así formar un moño y asegúralo con un pasador. Súper fácil y estos son los resultados. ¡Pruébalo! Toma una foto y compártala usando el hashtag ScalpBrave para yo poder encontrarla. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye!